Este tema se llama Vuelve, te necesito Para la hermosa Nayeli Vamos a bailar Se llama Vuelve, te necesito Por amor Para el cuije Y el guarache Araganes de la carcaña Sabor Para el padrino y la bruja Dime cuánto te dejo Por tu calor Dime cuánto Por tus caricias Estos momentos tan caras Este tema se va para Para el YouTube Para el Jafel Vallejeros del Sabor Y yo Quiero que vuelvas a mí Eso quiero que vuelvas a mí Parpiraña Su amor dana Quien es que es amor Vuelve a casa por favor Vuelve pronto mi amor Para el Buenú va poniendo un tema sabroso Y el Super Doom Mandando su saludo favorito Va a reportarnos contigo Miguelito Grabando la dicta de Ferrada Los más sabrosos de Coronaco Para el Gume y la Bella Sabora y Conguera La Pequeña La Pequeña Melanie Blancocitos Plus Yo sufro tanto La Sexta Condes Valle Seguera y su Condesa Recibenos Miguel Bienvenidos al Imperio Vuelve a casa conmigo Dicen Vuelve amor Yo sufro tanto Vuelve amor Te necesito Para el Rambo de la Zola Sur Sabor Lazy La Divina del Sabor Regresa conmigo Miguel y Carla Supe que sabrosos Sara Alex Y Magui Tlaxcalacigo Va a paseo Y su hermanita Angelina Acaban de llegar Samuel Isazo para la banda Chagui Davino Joaquín José Alberto Poyas Pon en la pantalla Poyín Bienvenidos al Imperio Dicen Vuelve a casa conmigo Tiene sabor Sabor Venga salud para el Furby Carralitos por siempre Para Everardo Morales Él es en Los Ángeles, California Es compadre de Miguel Y el amor de la señora Jenny Dígase que sabor Dice Temerarios pocos pero locos Siempre contigo Miguel El famoso Chenique Grey Dogger Hoja Pikachu Banco Oaxaco Zorro Chuy Tres cumbiazos El más sabroso Cumbia Vida mía Y yo Y yo Quiero que vuelvas Vuelve a casa por poco Vuelve a casa por poco El más sabroso es Como dice Miguel Martínez Es otro rollo Vuelve a casa por poco Te necesito Vuelve a casa por poco Yo sufro tanto Vuelve a casa por poco Te necesito Para prohibidos Lomas de San Miguel Arturo y Nancy Muerto Chivino 29 Vuelve a casa por poco Y la ruta del sabor Ruta 5 Unida 27 Siempre con el Miguel El más sabroso Regresa conmigo Valpiraña Que ya va a ser papá Con su esposa Danda ¿Quién hace el sabor? Ya esperan al pequeño Pirañita O la pequeña Reinita del Peróxido Luego, luego Le pinta su pelo de azul ¿No? El más sabroso Es ¿Quién? Dice así Para el grillo de Loja Z Y ya se la loma Tengo mi compadrito Para el Belpi Chimabelles De Caleras Dígalo para la famosa Pujetita Y el Calucha A San Pinegro Con sentido El Calucha Todos moicanos Y moicanitas De Cholula El más sabroso Como dice Solo tuyo Esos soprimos Blues de Chostla Solo tuyo Y yo Quiero que vuelvas a mí Y yo Quiero que vuelvas a mí Vuelve a tu amor Amarilla Y Miguel Martínez Todos los chamacos de Satanás El más sabroso Vuelve a tu amor 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 Amarilla Todos los chamacos de Satanás La Comix Roñeras Primos de Callejón Vuelve a tu amor Vuelve a tu amor Todos los primos De San Martín Soquiapa El famoso soldado Yuke Scrap y Johnny Tu banda fiel Siempre con el Miguel de corazón Música 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 Vuelve a ser un pareloso Y los primos Cruz El más sabroso Y Chostla Vea tu cachito Dice así Para la banda sabrosa Del Miguel Todos los escandalosos El Chelito Y el Camisapa La belleza Y el bar Para la banda sabrosa San Miguel Tianguizolco El más sabroso Rico Música Para el Chuy Rayado Dime cuantos Dime fresas De manantiales La vida con el Miguel Por tu calor Solo tuyo Por tus caricias Solo tuyo Estos momentos Tan gratos Que me dicen Va saludos Con mucho cariño Para Abel Abel Rojas Ramos Pedro Rojas Ramos Hasta Brook y Nueva York De parte de Mónica Mónica Rojas Que los quiere mucho Y dice Venga para Abel Rojas Ramos Hasta la Unión Americana Vuelve pronto Mi amor No me olvides Ya llegamos Ya nos reportamos MbMega Boys Contigo ya estamos Ubi Puchito Doña Gerard Lando Griles Recibenos Vuelve pronto Mi amor Bienvenidos Al imperio Bienvenidos Para Lucho Y todos los chocos sabrosos Vuelve amor Te necesito Vuelve amor Dice El planita sabor Wendy Martínez de la 25 Samuel Brothers Amachito Contra el famoso Jerry Sus canalizos Oscar y Freddy El chiquilín El nota La perra Mi niño Siempre con el Miguel El increíble Sonido Samurá Para la banda sabrosa Negros de Juan Clasico Gato Roger Pantel Jomio Es Iner Y es la bienvenida Para ti Hoy Bienvenidos Al imperio Del increíble S-s-s-s-s-s-s-duray Oye Vuelve Te necesito Vuelve Te necesito Vuelve Vuelve Gracias.